Y además, que no lo hemos dicho, en el disco hay una nueva versión del Devuelvo a la Vida con el gran Rafael. ¡Ay, Dios mío, Rafael! ¡Qué cosa más bonita! Por favor, pues es que estamos hablando de... Amigo Antonio, querido Antonio, te habla Rafael. Para desearte que este nuevo disco tuyo, la canción que nunca viste, sea un gran éxito y te reporte muchas alegrías y que a todos nosotros nos guste muchísimo. A mí, por adelantado, me gusta muchísimo. Te mando un abrazo muy grande. Rafael. Toma ya, ahí es nada, ¿eh? ¡Qué belleza de persona y qué suerte que es lo que te estaba condicionando antes! De repente, mira, estaba en el sitio adecuado... ¿Qué te puedo decir? Rafa. Estás... Vas a venir todas las semanas. No puedo creerlo. Sueño cumplido, Rafael. El tenerle en la vida, ¿eh? Ya no el cantar esa canción con él, sino el tenerle en la vida. Además de una humildad excelsa, o sea, con una capacidad de emoción que nunca he visto antes. Tengo que decir a todas las personas que nos están escuchando que jamás en mi vida, y yo llevo 10 años grabando la voz y escuchando artistas y viendo de toda índole y de todo, jamás, jamás en mi vida he vivido una transformación y una puesta en escena y una... O sea, una introspección tan grande como lo que he podido ver con Rafael cuando se sube a ese escenario y hace lo que hace. Cuando se sube al wifi y hace lo que hace. Es... Estaba hablando de otra dimensión. Otra dimensión.